Hola soy Jungboy Arts y esto es Pokémon Esmeralda, el juego más chido y épico de la historia. Y estoy aquí porque... ya se me olvidó porque... Pero no importa porque ya sé dónde estoy, en el pueblo... También ya se me olvidó, pero... pero se me fue la mano. Pero, ah mira, hay un letrero, el túnel debajo de esto, ah sí, es el túnel, el túnel del amor o algo parecido. Y estamos aquí porque vamos a tomar un atajo de regreso por donde venimos. Ah mira, otra vez ese tipo, a ver, bueno... Anda si eres tú, se me recuerda bien que nos lo llevaste del bosque de Italia, que también recuerdas el paquete de Meron. Me robaron y además lo llevaste a la ciudad de Portugal. No sé, no sé, sin problema, muchísimas gracias. No, si puedes, me hacía una camiseta con tu nombre para que todos supieran que grande eras. Gracias. Gracias. Le traigo una... Buenas noticias. Nuestra empresa acaba de crear un tipo de pokeball. En la ciudad grande... Tuve una copioball. Muy bien, gracias por tu copioball. Y nos vamos a cerrar por un tipo, pero nos volveremos a ver. Vámonos. Adiós. Muy bien, ya. ¡Oh, mira! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Especial X. Ni sé qué hace, pero... No me quejo. ¡Vamos para allá! ¡Libersoy! ¡Vaya! Siendo franco, esto es algo. Es increíble. 346 minutos más tarde. Bueno, ya. Se acabó el Wii. Están peleando uno al otro, así que... Hay que evitarlos. ¡Ay! ¡Ay, uy, uy! Nos vamos con cuidado, sin que nadie nos vea... ¡Alemanias! Eso va a ser tardado, de lo que pensé. Ya estuvo bueno. ¡A pelear! ¡Bate a Pokémon! ¡A pelear! Supe. Ahí voy, ya. Y... Este... Tú... Este... Sexy. ¡Uy! ¡Nivel 33! ¡Adiós! ¡Ugh! ¡Muy bien! ¿Quieres jugar rudo, eh? ¡Toma! Y... Sexy. Y... Sexy. ¡Ay, no! Sexy, también. Te absorbo. Y... te absorbo. Y ya te derroté. Oye, tú. Ven para acá. ¡Desgraciado! ¿Cómo te atreves a insultar a mi madre? A ver, vámonos. Ya te derroté. ¡Ih! Ya está. Uy, no puede ser. Toma. Mmm... Por fin. Sexy. Depende de ti. Ya. Ahora sí ya lo derroté. Hasta nunca. Eh, si eso... Pero tú de qué lo haces... Ah, no importa. Adiós. No sé qué onda, pero... Hay un meteorito adentro. No sé qué onda. No sé qué onda. Y eso me derroté. ¿Qué me hace, o qué? Muy bien. No importa. Ya lo tengo, así que... Libre soy. Vámonos para allá. Ya me bajó. No. Eh... Creo que me voy a tocar en bajarme. Uy, por fin, llegue. Uy, por fin, llegue. Eh, eh, médico, médico. Eh... Una yudita, no? No. Vámonos. Vámonos que he ido... ¿Están reseccionándome una mente o algo parecido? No. Por fin, que llegue. Centrisalo. No, a ver. Vamos a ir. No, 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 no. Creo que pueden tener algo lo que necesito. Creo que me voy a tardar en enfrentarme a los entrenadores hasta llegar al líder de gimnasio. Así que no me esperen y no pierdan la fe. Una hora después. ¿Qué pasó? No sé cuánto tiempo me tardé en llegar hasta aquí. Bueno, no importa. Ahorita nos vamos a bailar la salsa. Así que enfrentémonos. Tengo una idea para ganar a esta. Les digo, ¿cuál? Voy a rezar. Y rezen, por favor. Así que vámonos. No voy a fallar. Toma. No sé cómo yo lo pensé. A ver. A ver. Golpe de cabeza. Cabezazo. Uy. Bueno, casi, casi, casi. Corre, 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 corre. Hijo. Toma, cabezazo. Toma, cabezazo. A ver. Garza metal. Toma. Y. A ver. A ver. Tú, puedes, tú puedes. Y. Confúndelo. Confúndelo. Hijo. Chico. ¿Sí, Kiko? Sí, Kiko. Sí. Por fin. Por fin. Lo logré. Lo logré. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Ya vamos. Allá. Y ya saben qué. La medalla. Candela. Ando bien. Yo soy pura candela. Me voy. Sí, que me deje usar fuerza. Así que, vámonos. Solo deja que se termine. Candela. Bueno, ya. Vámonos. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Es. Es. ¿Rodo baños? No. Es. ¿Bienes entrenado todo? Me dice. ¿Gafas de sol? Ah, no. Aislan. Aislamiento. Ahí voy, ahí voy. Espero que te estés forzando. Sabes que voy a ir a tratarte. Nos vamos. Adiós. Ahora sí, ya. Primero voy a curar mis Pokémon. No me tardo ni dos horas. Volví. Vámonos para allá. Que tengo cosas. Que tengo un Pokémon. Que atrapar. Vamos para allá. Ay. Y. Sí, por fin. La arena. Volvo a estelar. Ya vamos para allá. A ver. Ah, puedo verla. La torre de arena. Ahí está. Frágil. Muy bien. Ya entendimos. La torre más difícil de la tierra. Pero. Vengo por un Pokémon. No. Ese no. Pero lo voy a capturar de todos modos. Así que. No me esperen. Hace mucho viento. 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 Sexy. Casi. Bueno, es hora de atraparlo Ahí te va, toma Presiona, 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 presiona Perfecto Ahí voy, ahí voy, solo la registración Y ya Otro Pokémon Ay, qué tierno, creo que me voy a tardar más Este es el Pokémon que estuve buscando Ahí voy, voy a atraparlo con delicadeza Y ya Ahí voy, ahí voy Ahí viene la tormenta de arena No me hizo nada Bueno, ya Turno Ball, copio a un Ball Funciona mejor al avanzar el combate No sé si usar la copia o el nocturno Bueno, ya, como sea Toma No te arrendas, 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 no te... Corre, 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 corre Ay, ay arenoso Bueno chavos y chavas, espero que les haya gustado Y ahí lo dejamos un rato Y perdón por tardarme muchas veces Pero ya saben, los retos más difíciles de la historia y esas cosas Es porque tengo escuela Y ya ando teniendo clase de taekwondo Y ando haciendo figuras de aluminio y esas cosas Si les interesa Pokémon Esmeralda No olviden ponerme en los comentarios y suscribirse a mi canal Si les gustó Y si les interesan mis figuras de aluminio de Transformers El despertar de las bestias Está en este cuadrito Como lo ven Y... Y ya saben mi frase Denle like Suscríbanse Y animación Boyarts Adiós ¡Suscríbete al canal!